Vamos a hablar de las ministras de Sánchez. Se han ido las niñas de la curva, pero ojo, las que vienen. Y concretamente vamos a hablar de una de las ministras, la ministra Arrego. Dice la siguiente noticia. La justificación del terrorismo de Jamás de la ministra Arrego. Tensa la reunión de Sánchez con Netanyahu. Bueno, esta señora, amigos, pues no solo justificó en un tuit la matanza de Jamás, sino que dijo que además estaba el pueblo palestino, está en todo su derecho de luchar contra la opresión de Israel. Pero esta señora, Sir Arrego, ministra de Infancia y Juventud, miren la siguiente noticia. Evitó la petición de la Unión Europea para perseguir los crímenes de ETA. Pero además, este nuevo engendro político, la nueva promesa de Sánchez, la ministra comunista de Juventud cambió, atención, el sentido de que hice rotondas en Rivas para entrar por la izquierda. A ver si no ponen la noticia de los compañeros. Ah, es un vídeo, pues vamos a ver el vídeo. ...los conductores que vengan a Rivas, esta localidad de Madrid gobernada desde hace muchos años por Izquierda Unidad. Hace poco también pertenecía a ese equipo Sir Arrego, la recién nombrada ministra de Educación y Juventud. Y uno de esos grandes cambios, esas aportaciones de la ministra, ha sido ésta. Le han cambiado el sentido a las calles. Ahí lo van a ver. Los vecinos, en lugar de tener que acceder con normalidad a las rotondas, como solemos hacerlo por la derecha, lo tienen que hacer por la izquierda. Pero, ¿qué excusa utilizó este ayuntamiento? Pues dijo que era mucho más fácil para los camiones de basura recoger esos cubos por la noche por la izquierda. Estos cambios tan abruptos de sentido podrían poner en riesgo la salud y la integridad y la seguridad de sus empleados. Eso sí, el ayuntamiento ha hecho oídos cerdos a estas quejas y las rotondas aquí son por la izquierda. Aquí tenemos, o sea, nos traen a una persona perturbada. Porque, claro, hacer eso, la verdad que no tiene que tener dos dedos de frente. Y encima no la quieren poner con la infancia. Pero, ojo, que es que esta mujer, señor Fransimo, tiene unos vínculos con Jamás, una relación con Jamás muy abierta. Explíquelo. Bueno, esto es increíble. Ya lo del gobierno de España y de esta señora, lo de esta malnacida, que aparte de lo que habéis puesto de ETA. Esta señora, su familia vive en Cisjordania, ella estuvo, pasó su infancia allí y ha vivido y vive de tanto su familia como ella en su momento. Esto, lo de ella en su momento, no lo sé porque no sé quién le pagaba a ella, pero sí a su familia de Jamás, de un grupo terrorista. Dinero, dinero con el que esta señora la han educado y sigue viviendo su familia, que aunque no esté en la Franja de Gácea, sino que está en Cisjordania, tiene acuerdos directos con Jamás. Jamás que es un grupo terrorista que ustedes saben, ya saben lo que ha hecho y lo que hizo. Esta señora odia España. Esta señora odia a los católicos. Ese es su objetivo, es eliminarlos. Esta señora es una loca que lo único que quiere es poner rotondas para que vayas en sentido contrario. Imagínense ustedes lo zumbado que hay que estar, lo zumbado que hay que estar. Pero es que además, como hemos visto, tiene contactos y además le gusta y además lo expresa su favoritismo hacia Jamás. Grupo terrorista y declarado terrorista por todos los países del mundo, exceptuando Palestina, porque es claro, son ellos. Y encima para y veta todo lo que se quiere hacer en contra de ETA. Esto es el gobierno de España. Esto es la vergüenza de este sistema que hay que derrumbar. Hay que darle una patada y tirarlo. No se puede dejar a esta gente que nos gobierne. Ya está bien. Tenemos que hacer algo diferente desde la sociedad civil. Ya está bien. ¿La Unión Europea se entrará? No lo sé. Porque si yo soy parte de la Unión Europea y entiendo que un ministro de un país está a favor de Jamás, que es un grupo terrorista y a favor de ETA, desde luego no le dejo sentarse en una institución. En una institución democrática. Esto ya es una vergüenza. Ya es una vergüenza. ¿Qué quiere hacer? ¿Imponer que los niños en nuestras escuelas estudien lo que hacía Jamás? ¿Es eso lo que hacía ETA? Es que esto es la deriva política de este gobierno. Cuando se habla de que el gobierno es muy político, esto es lo que quieren hacer. A mí me importa a tres narices la ideología y la frustración de esta señora. Esta señora tiene que estar para gobernar y para gobernarnos bien. Y para hacer el bien a todos nuestra infancia. Y desde luego cuando uno apoya un grupo terrorista no puede hacer el bien.